La Mesa o Tehuacán el Viejo Esta zona arqueológica se localiza en las inmediaciones del poblado de San Diego, Chalma, en la meseta conocida como La Mesa, en las faldas del Cerro Colorado y con una vista privilegiada del Valle de Tehuacán. La zona arqueológica de Enedatian, que significa agua guardada, más conocida como Tehuacán, antigüe urbe de la cultura eneguíwa o popoloca. Fue considerada el centro de culto y cabecera política más importante del oriente del actual estado de Puebla, durante el periodo posclásico, de manera que la arquitectura del sitio data del año 1000 d.C. a 1456 d.C. aproximadamente. Su templo principal estuvo dedicado a la Señora de la Falda de Estrellas, deidad que une el ciclo de la vida y el cosmos.